Bueno, Salto en la Noticia está visitando la calle Rebagliati entre Ofelia González y Malvinas Argentinas con un problema de agua que se amontona ante una especie de zanjón que teníamos justo frente nuestro ahora medianamente tapado. Bueno, contanos este es todo un problema porque parece ser que hay hasta aguas servidas. Ajá, no se puede transitar ni en bici ni en auto, imposible caminar de noche, pozos, pozos, pozos. Agua de pileta, no sé, lo de las cloacas. Primero, ¿sabés que es agua de piletas que otros vecinos tiran a la calle? Y se supone que sí, porque si no, ¿de dónde va a correr tanta agua? Claro, y si no, en algún caso, por las cloacas que se desbordan en algún momento. Sí, en la esquina, bueno, y allá también están, se ve cuando salta la cloaca, un olor insoportable. Bárbaro, bueno, ahora medianamente esto que era un pozo bastante pronunciado, ahora está medianamente tapado con tierra. Es de esperar que se haga un buen trabajo para estar solucionado. Y por otro lado, una cuadra más allá adelante, sobre Rebagliati también, vemos muchos yuyos en terrenos que no sabemos de quiénes son. No, no se sabe de quiénes son, están muy altos. Y bueno, uno sabe... Bueno, seguramente algún propietario debe haber por ahí. Sí, seguro que sí, pero no sé quiénes son. Y bueno, yo trabajo a la madrugada y ya da miedo salir, porque están muy altos los yuyos y no se ve nada. Aparte hay poca iluminación por esta zona. Sí, sí, sí. El umbrado público. Público, sí, sí, poca, poca hay. Y bueno, en la calle es un desastre, rompe bicicleta, rompe todo, no se puede ni transitar ni andar en ningún lado. Muchos pozos. Bueno, así que los reclamos entonces. Pozos acá a la salida de Rebagliati entre Ofelia González y Malvinas Argentinas. Y los yuyos, allá que tenemos una cuadra más adelante, sobre Rebagliati, en un terreno donde tienen una altura ya pronunciada que preocupa. Ese es el reclamo de ustedes, de los vecinos de acá. Sí, sí. Sí.